Y de la tierra de las flores, les saluda a Mauricio Tupac, el solito tropical. Bueno, estamos nuevamente acá en el laboratorio. Como podrán ver, viene empacadito por acá. Ya te imaginas por el tamaño del estuche. Mira, viene empacado. Aquí está la etiqueta de Milo por Caco. Y entonces, saluditos a toda la familia, hermanos, amigos de allá de Kiché. Gracias por la oportunidad de trabajar sus instrumentos en el solito tropical. Necesitamos los seguros con el estuche. Y aquí está. Muy bien, nos mandaron un saxofón Yamaha. Pero, lo primero que estamos viendo acá, que tiene cinta adhesiva, cinta de islar o masking tape. Es cinta la que tiene, ¿ok? Eso vamos a tener que cambiarlo. Vamos a ponerle un corcho, corcho artesanal. Porque el corcho tiene mejor. Mira, mira, cómo se pela. Mira. Eso lo hicieron porque es para sacar la emergencia. Y entonces vamos a tener que ponerle el corcho original a este Tudel. Sí, mira el color. Es un Yamaha, pero el color es negrito. Vamos a ver qué más viene por acá. Y por acá viene esto. Sí. Vamos a ver. Aquí nos mandaron otra pieza, ¿ok? Déjame mostrarte. Aquí tenemos un saxofón Yamaha. Sí. Solo que, vamos a ver. Es un Yamaha japonés. Y el Yamaha japonés. Ya el 23, ok. 721. Sí. Entonces Yamaha. Mira, mira, mira. Vamos. Lo primero que le vemos acá al saxofón que nos lo enviaron. Pues la primera, la primera vista es esto de acá. Acá se ve el golpe, mira. Ahí está. Ah, por ahí. Ahí está. Y también esta de acá, este protector, está muy lento este 2, entonces vamos a tener que revisar el 2 para que tenga mejor presión, ¿ok? Sí, se ve más completo, pero por acá ellos tuvieron que improvisar, improvisaron y le tuvieron que poner, no sé si logras ver por ahí, le pusieron un tipo de hilo. A simple vista se ve completo. Ah, bueno, nos falta también la tuerca de acá, de la campana del Tudel. Híjole, mira, mira, te voy a enseñar esto. Mira esto, esto ya no está redondo, como podrás ver ya no está redondo, mira. Mira, mira como se ve, ya no está redondito, está pandeado. Míralo ahí, ahí se ve mejor. Desde que recibe el Tudel, vamos a ver como nos queda el Tudel. Vamos a ver acá. Vamos a ver por acá, por acá. Ah, bueno, sí, ahí se ve. Aquí se ve la fuga, mira. Mira, aquí están los dos agarradores, el liso y este es el que tiene la rosca donde metes la tuerca y aprietas el Tudel. Entonces esto de acá se pandió, algún golpe que se fue y se fue abriendo, ¿sí? Vamos a reparar también la aguja, la aguja esta de la octava para que suba lo que es el Tudel. Así que, bueno, vamos a tener que reparar este saxofón, ponerle los tornillos que le faltan. Ah, mira, esto también no está alineado. Aquí hay otra pieza, esto de acá. Mira cómo está, viene acá. Tenemos servicio de soldadura de Tudeles. Soldamos, tenemos soldadura de plata, latón, estaño, depende del instrumento y depende de lo que tú quieras. Si tú quieres una buena soldadura, soldadura de plata, que queda fundido. Ahí se ve. Esto de acá se golpeó la campana, mira. Acá, esto está malo. Y para enderezar la campana, te voy a enseñar algo. Para nivelar la campana, vamos a utilizar esto. Aquí necesitamos, ahí se ve. Sí, vamos a tener que anivelar la parte de la campana porque está pandeado, está doblado. Mira, eso está pandeado. Entonces vamos a tener que reparar eso, el golpe que tiene acá y vamos a descubrir en el proceso, vamos a descubrir qué más piezas tiene. Así que, gracias por conectarte al Solito Tropical. Recuerda, joyería musical es el Solito. San Juan Saca de Peques, el Solito Tropical, Mauricio Tupac. ¡Solificate, baby!